Buenas cabros, aquí estamos de vuelta en Mierda Rockolección Y ya le toca a un juego muy esperado por cierto un video de Hector Angotino El Mierda Asesino 2 Contexto Y es un dealer de marihuana y vive con su amigo Yamal Yamal son nombres criados de marihuana en un apartamento Ellos ven y fuman demasiada marihuana Y después de que un amigo se pegó el camón en su baño El asesino de la mierda vendrá a visitarlo Que premisa culeada, más buenísima Ese hombre Rafael Braza es un genio Listo, comenzamos Filtro Blade 2 porque me gusta como se ve así Vamos a explorar un poquito Bueno, supongo que aquí se hace la magia Bueno, es bastante evidente que aquí se hace la magia No quiero ir para allá muy grande No quiero ir para allá muy grande Aquí está mi hombre El Yamal Hola bro Caraculeada Jijiji 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 Está pegando un porro, güey Canción de porretas obviamente Está mirando la tele... Ah bien Pensé que tenía la tele apagada, güey No sé qué peli está viendo No sé qué peli está viendo Vamos a explorar un poco más la casa mientras Espero que esa música no tenga copyright No creo porque es puro... Ah, parecían mojones, güey Son... Son... Son truñitos de marihuana, güey La cocina es enfermizamente grande Aunque me encantaría tener una cocina así de grande, güey Hay un graffiti dentro de la casa Espera El baño Aquí algo malo va a pasar ¡Eso es el tipo de la portada! ¿Qué haría si este conchetumare le agarra el culo a tu novia y le dice U? Yo no sé, ah No sé cómo reaccionaría antes de la agarración Una graffiti Está empaquetado esto, listo para vender ¿Qué hay por acá? ¿Aquí partimos? Sí, aquí partimos Sí, sí, ya me ubique Marihuana, marihuana Está lleno de hierba por todos lados, güey Voy a llamar Eh... ¿Qué tengo que hacer? Alguna... ¿Me asusté, culiao? No... Hola... Dylan Hola, bro Quiero 5 gramos de puro poder Al toque, mi pana Listo para vender Tome Thanks, dude Una buenísima venta Una buenísima venta Aquí estoy con mi hombre, Yamal Pegándose el flon de su vida Eh... están golpeando de nuevo ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Aló? Marco ¿Qué quiere, Marco? Hola, Billy ¿Fuguemos algo de marihuana? Eh... hermano No es gratis Eh... Vamos, bro Vamos, hermanito El Yamal ya está volado Necesito usar el baño Es urgente, no Mierda, Marco Siempre quieres cagar en mi casa, hombre Relájate, bro Solo quiero pegar Después puedes entrar Ya Eh... Eh... Hijo de puta Dijiste que eso lo querían mear Se venía despedorreando el reculeado Ay... Qué mierda, Marco La... La cadena del baño no está funcionando No, pues Se pegó un truño aquí El cul... Oye, hermano, tienes que cagar dentro del baño Se venía cagando, literal, el culiao La cadena no está funcionando Eso quiere decir solo una cosa Cierto individuo nos va a visitar Y no va a estar de muy buen humor Eh... Atravesó la puerta El culiao te vi, weón Ya iba como si nada El conchizo madre Oye... 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 Lo siento, hermano Necesitaba pegarme un caque Ya... Jajajajaja Hijo de puta, Marco Siempre te invitéis los baños Necesitamos sacar esa mierda aquí El asesino de la mierda está afuera Y el asesino de la mierda Jiji jaja Muy divertido, Billy Sí... Es verdad, Marco Él existe Él mata gente que no tira la cadena después de pegarse un caque Jiji 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 Aló, sí volví Tenía una llamada telefónica ¿Dónde quedamos? Sí Quedamos en Que el asesino de la mierda Él... Él viste un water en su cabeza Y tira... Tira mierda guatona en la... En la cara de la gente ¿Todo bien? ¿Me asustaste? Vamos... Vamos a encargarlo de esa mierda Yo no tengo nada que ver con eso Llamar se limpió La hermana en Tokio Yo voy a... Yo tomaré la mierda Lo estoy diciendo yo Yo tomaré la mierda acá En un balde Pero tú la tirarás afuera Bueno hermano Tus dedos en la mierda Yo la tiro, no he entendido ¿Por qué yo tengo que limpiar la mierda de este bordo? ¿No debería ese bordo limpiar su propia mierda? ¡Ay! 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 Me cago hasta con un patrón geométrico Weón No, ya mal O sea, yo no soy ya mal Vamos, eh... Snoop Dogg Tú puedes hacer esto Ay, qué asco ¿Por qué estoy tomando mierda que no es mía, weón? Y con la mano Lo tiré afuera Lo tiré afuera ¿Ya? Oh, qué asco hermano Ordenadito, mira, tío Los mojones bien ordenaditos Ya marco Llévate tu mierda Disculpame por eso, Billy Me estoy pegando Ir a tirar la mierda por ahí fuera Oh, pero, mano, estoy... Vamos a sentar Oh... Están golpeando por la chucha Recién me senté ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Aló ¿Qué quiere, señor? Ey, hola Gran Billy, Big Billy Quiero tres gramos de weed, bro Bueno, bro Tómese un tres gramos Thanks, bro Ey, ya se me pasó el efecto, man Voy a sentar acá Voy a sentar acá ¿Qué está pasando? No me quiero quedar aquí para siempre, weón Aquí sentado Puta, ya están golpeando, weón ¿Qué pasa? ¿Qué quiere, señor? Estoy... Ey, Billy, quiero cinco gramos De la nueva producción Ni siquiera me está mirando la cara, weón Qué triste Todo maculeado Gracias, bro Agendemos No, no, cancelé, weón ¿Puedo sentarme aquí contigo y llamar? Eh, se había apagado la música por un segundo, me asusté Ah, qué rico este sillón, con chino mare Puta, me estaba acomodando a ver la película, weón Pero bueno Todo sea por producir Aló Ay, señor Usted está muy sucio Ey, bro Quiero un gramo De ese poderoso Ok Sale un gramo de poderoso por el señor Tomé De las más finas marihuanas Hay pasto aquí No, 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 no Es puro... Puro pasto O sea, puro pasto Puras marihuanas finas Tantos clientes, weón Somos bastante productivos en esta web Ah, pero weón, recién me estoy acomodando ¿Aló? Tiene una bolera de marihuana Jacob Ey, Big Billy Quiero 5 gramos de weed Vamos por tus 5 gramos A5 el G Hermano, si A5 el G Este weón acaba de vender mucho Mucho Oye, hay marihuana por todos lados de la casa, weón No hay aquí, 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 aquí Tenían el credero ya Y hay más Tenían marihuana Eh, me asusté, concha tu madre Una hora después Marco, uno ha vuelto Voy al barco y Yamal Oye, Yamal ¿Junto estaba al lado de Yamal, hermano? Siempre es de Billy Fumemos una buena Y miremos películas Necesito vender marihuana, bro Marco, uno ha vuelto Bro, dicen bro cada rato Relax, bro Debe estar comiendo Ese gordo bastardo nunca deja de comer En serio, hermano ¿Qué pasa si el asesino de la mierda lo atrapó? No existe el asesino de la mierda, bro Solo una leyenda para niños Yo no estaría muy seguro de eso, Yamal No, estaría muy seguro de eso Pero míralo, ese weón Weón Una hora Ahora que lo vio, este weón lleva horas fumando marihuana Se parece a dos amigos míos ¿Qué puta? Siempre que voy a ver qué película es, weón Me... Golpe en la puerta Ya, ya voy, ya voy Aló Ay Ay, en la policía Ay Hola, señor oficial ¿Qué se le ofrece? Hola, Billy, ¿qué nos logramos? Ajá... Jaja... Vienan a comprar marihuana El reculeado Veo, yo pensé que tenía problemas con la ley Veo, se. Ahí tiene, es oficial Páselo, bien Gracias, hombre El mono culiao vino a comprar hierba Yo pensé que... Me cagué, me cagué Llamá al güero, no vaya a creerla Qué pasó, culiao Había un policía afuera Voy a fumar un joint, estoy nervioso Había un policía afuera, culiao Y... y calmo ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, boom Me quedo dormido Y la canción es a contarle, a llamar lo que estaba pasando Una hora después Ha pasado otra hora más Hace dos horas se fue Gordomarco Vamos no vuelta Listo Estamos... Estamos Oye, Jamal Te quería contar hace como una hora atrás, culiao Que vino la policía Y yo me asusté mucho Pero él solo quería dos gramos Y yo me asusté mucho Y después me senté porque estaba asustado Y me fumé uno Y de repente pasó una hora Y ahora no sé qué hacer Buena peli Estoy preocupado por el Gordomarco Ay, mierda Eso no está adiante Ay, ay Mierda, el asesino... El asesino de la mierda real Necesito advertirle, igual no puede ser Creo que asesinaron a mi hombre, Marco Jamal Jamal Estamos en serio el problema, weón Estamos en serio el problema Te ve asustado, bro Relájate Aquí fumo un poco de hierba No, déjate fumar hierba, por favor Qué irritante Solo un marihuana, weón Marco está muerto Está en el baño El asesino de la mierda real Me estás weando, bro Me estoy weando No, hermano En serio Está muerto Ven y ve Vamos, hermano Ey Se paró instantáneamente el culiao Que no Sus neuronas están procesando Que se levantó Y tiene que avanzar Venga Mira, hermano Qué mierda, hermano Entonces, verdad Ahí viene por nosotros Qué vamos a hacer, Jamal No sé qué hacer, hermano Tenemos que irnos de la casa Oh, no Oh, no Oh, no Calla, calla No, me voy a morir Te esquivo No No, Jamal Va a morir Por mi culpa No 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 Hijo de puta Mataron a Jamal Qué mierda acabo de ver No sé qué hacer ahora Está el mierda asesino suelto por ahí Está en mi casa No No es momento de fumar, mierda Conche sumare Cómo no voy a detectar a los marihuanos, hermano Ahora, estoy todo volado Con mierda busco al caca asesino en este estado, hermano Aló Aló Señor, mierda asesino, ¿dónde está? Qué hago con Jamal, guan Jamal y Marco están muertísimos Sobre todo Marco, guan Marco está, pero muertísimo Cacharon cómo esquivieron antes, sí Y los esquives de pana Bueno Vamos a jugar Aún no entiendo qué película es, guan ¿Qué hago, guan? ¿Estará escondido en... Aquí? En el criadero Nada está De hecho, ahora que lo pienso Lo más inteligente No es simplemente Arrancar de la casa ¡Ey! ¿Y usted, señor? Hola, hermano Quiero 5 gramos de la buena Bueno, Karim Están mil dos amigos Muertos dentro Yo vendo hierba Como si nada Gracias, Billy Nos vemos después Están mil dos amigos Muertísimos ahí Y yo aquí vendiendo hierba Como si no pasara nada Ay, no Se fue la luz, guan Y yo sigo fumando marihuana Porque tengo problemas Hijo de puta y mierda En todos lados Se cagó en todos lados Conchito Madre que se muere Se cagó en absolutamente En todos lados Estoy reculeado Yo creo que voy a morir ¿Cierto? ¿Qué cojones? Se cagó en mi hierba, guan Oh, mierda Y menos mal Se me pasó el efecto, guan Estoy Estoy asustadísimo, guan Ni siquiera puedo volver a darle Eso es un teléfono No puedo volver a darle a luz En algún lugar, guan De hecho, no, guan La pregunta es otra No puedo simplemente huir Que es lo más Inteligente Escuché un pedo Escuché a alguien pedorreándose Ey, volví a escuchar un pedo Se está pedorreando, guan No tiraste en la cadena Ahora vas a pagar por eso Eligir Correr Atacarlo con el poder de la marihuana Obviamente Atacarlo con el poder de la marihuana Vamos con Chetumare Siente mi poder Con Chetumare Invoco el poder de la marihuana Siente mi poder, maldito con Chetumare Está temblando de miedo, guan No sabe qué va a pasar No sabe qué hacer Lo vole Qué hueá más mala Y así concluye la tristoria del día de hoy Todos felices fumando hierba El asesino El asesino de la mierda Fue vencido gracias al poder de la marihuana Marco, bueno Marco no lo logró Llamaba al sobrevillo Espero que le haya gustado gente Yo creo que esta es la mejor historia que he jugado en mi parra vida Así que Denle a like Suscríbanse Comenten su parte favorita Nos vemos Adiós 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 Gracias.